¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Soy su amigo el Roger Y bueno, les tengo aquí un nuevo video El video trata sobre, pues, la especialidad de cirugía Cirugía es una especialidad muy difícil Una especialidad que la verdad no es para muchos Y la verdad es que es de las mejores pagadas Pero por su alta complejidad que tiene esta especialidad Todo el mundo sabe que ser cirujano requiere una gran desterza Y requiere también una gran inteligencia Van de la mano, aunque todo el mundo le eche carrilla a los cirujanos De que, no, que el cirujano, que tú no sabes medicina Y que el cirujano a su oficio Y el médico a su profesión Yo creo, la verdad es que cada especialidad tiene su grado de dificultad Yo no voy a ser cirujano, no los estoy defendiendo Pero es una especialidad muy bonita Una especialidad difícil, demandante Y muy agobiante Y muy, muy cansante No sé si existe esa palabra, pero me gustó Ahorita que la pensé Y bueno pues, ya para concluir este breve sketch Porque yo sé que todos tienen ya las preguntas Nadie quiere escuchar a este pinchi médico De acá, de rancho Porque Porque se creen muy inteligentes Déjame decirte que Que esa inteligencia no te sirve para nada Porque no puedes Suscribirte a mi canal, wey Suscríbete No mames Tanta gente que Que ve estos videos Si ya estás suscrito Te voy a dar Un aplauso Si Y también te voy a dar un saludo Y te voy a dar una felicitación Porque no cualquiera Se suscribe al canal La verdad No cualquiera Solamente alguien que Que realmente le guste el contenido De la plataforma en arm O que Le sirva como de apoyo Y esto es el apoyo También para mi Recuerden que esto yo lo hago También para mi Porque si yo no Llego a quedar este año En especialidad Créanme muchachos Que yo no me voy a rendir Y eso tienes que hacerlo tú también A pesar De que si estudiaste todo el año Pero sentiste que te faltó un poco Como a todos Claro O sea A todos les va a faltar Estudiar Yo te puedo decir Amigo mío Que no te desesperes Que a lo mejor ya Otros de tus amigos Están Trunfando en la vida En su carrera De Relaciones Internacionales O en su carrera De turismo Pero que está ganando En dólares Y tú no ganas Ni siquiera Veinte pesos Te voy a decir Que no te desesperes Que si sigues estudiando Y trabajando Vas a llegar al éxito Pero tienes que hacerlo Tienes que Que hacer el cambio Y bueno Pues es muy breve Esto que acabo de decir Porque vamos a empezar ya Hasta que corre Esto del simulador Ya lo puse Le di clic Y no sé qué pasó Así que este sketch Es muy breve Y vamos a comenzar El simulador Vamos a darle Uno Dos Ok Ya Dos Uno Simulador Gracias Simulador Simulador Bueno Simulador Pues Vamos a ver La primera pregunta Esto es cirugía Recuerden Cirugía Mujer de 53 años de edad Operada de Colesistectomía Laparoscópica secundaria Colesistitis aguda Litiásica Cursa las primeras horas Del posoperatorio Y pues Esto que dice La complicación Más frecuente Que se presentan Los pacientes Operados De colesistectomía Por laparoscopia Es No hay algo Que dice Como Bridas Adherencias Hijo de su madre Yo había visto Esta Y según yo Bueno la verdad Es que esta no me la sé Ya no voy a decir Si me la sé o no Porque termino Siempre bien cajeteado Entonces ya paso un minuto Y vámonos esto Sobres Hombre de 23 años de edad Que acude por presentar Desfagia progresiva Principalmente A los sólidos Desde hace año y medio Y actualmente A líquidos Refiere Regurgitaciones De alimentos No digeridos A la exploración Se encuentra Con un índice De masa corporal Normal Signos vitales Y el resto De la exploración Normal Se realiza Un esofagograma Encontrando Un esófago sigmoide Y dilatado Esófago sigmoide Y dilatado ¿Qué creen muchachos? Sigmoide Y dilatado Yo creo que va a ser Una enfermedad De reflujo Gastroesofágico Tal vez No sea A lo mejor tiene una hernia Así el paciente O a lo mejor es un Lo que sea No importa Tenemos que darnos prisa Porque Recuerden que estamos En el examen Enar Y no se olviden Muchachos De que voy a hacer La simulación De las 450 preguntas De examen enar Que la verdad Es que va a estar Súper Complicado Bueno pues Esta pregunta Ya me quité 10 segundos Para andar hablando Rápidamente La voy a leer En caso de requerir Funduplicatura La probabilidad De que se logre El control De los síntomas Será Yo había escuchado Que del 90% Pero bueno Por el tiempo Que estamos simulando Es un simulador Simulamos Que estamos en el examen Así que aquí es Un minuto Una pregunta Femenina De 55 años de edad Con diagnóstico De artritis reumatoide Desde hace 5 años Su tratamiento Es un antiinflamatorio No esteroideo Desde el diagnóstico De su enfermedad La acción Del farmacolo La acción farmacológica De los medicamentos Antiinflamatorios No esteroideos Que causan lesión En la mucosa gástrica Es Inhibición de la bomba De protones Activación de la ciclooxigenasa Inhibición de la liberación De gastrina Inhibición de la secreción De bicarbonato Yo creo que va a ser Por la activación De la ciclooxigenasa 2 Mujer de 45 años De edad Con antecedentes De colesistectomía Apendicectomía Y cesárea Ingresa al servicio De urgencias Por presentar dolor abdominal Tipo calambre Mal localizado Distensión abdominal Vómito fétido En dos ocasiones E incapacidad Para evacuar Desde el primer día Desde el día de ayer Perdón A la exploración física Se encuentra febril Con signos vitales Estables Abdomen distendido En Con dolor difuso La palpación profunda La radiografía De abdomen Muestra Asas dilatadas Con nivel hidroaéreo Se coloca Sonda nasogástrica La probabilidad De que el paciente Mejore con esta medida Terapéutica En las primeras 48-72 horas Es del Es del Es del Es mucho De 90 Así que voy a poner 60 Porque A lo mejor Y ya con eso Se mejora Pero igual y no Chavos No sé Vamos a darle Hombre de 73 años De edad Con antecedentes De tabaquismo Positivo Infarto agudo Al miocardio Desde hace 5 años Diabetes E hipertensión De larga evolución Actualmente En tratamiento Con al menos 6 medicamentos Diferentes al día Se envía Al servicio De gastroenterología Por dolor Urente En epigastrio De un mes De evolución Que no mejora Con la administración De inhibidores De la bomba De protones Se decide Realizar endoscopía La cual revela La presencia De una úlcera Péptica Las siguientes Características De la úlcera Incrementaría El riesgo De complicaciones En el paciente Cronicidad De la lesión Bypass gástrico Previo Tamaño superior A un centímetro Ubicación En el antro gástrico Ah Estas preguntas Están Complicadas Porque Cuando lees Estas chingaderas En algunas flashcards O algún Mini resumen No dice eso No dice eso Y para nada Lo va a decir Y está bien Ojete la neta Que te hagan Este tipo de preguntas Porque lees Las flashcards Los mini resúmenes Y Pura verga Incrementaría La cronicidad Perdón Incrementaría El riesgo De complicaciones Yo pienso Que la cronicidad De la lesión Que tan avanzada Este Es Más complicación Venga Su madre Ok Hombre de 26 años De edad Que inicia Su padecimiento Hace 36 horas Al presentar Dolor cólico Generalizado Posteriormente Localizado A cuadrante Inferior derecho Sin atenuantes Agravantes Ni desencadenantes Refiere también Náuseas Vómito De contenido gastroalimentario Y disuria A la exploración física Tensión arterial De 110 70 Frecuencia cardíaca De 92 Frecuencia respiratoria De 20 Temperatura de 37 Temperatura de 37.3 Adomen globoso Por panículo adiposo Blando Dolor en fosa ilíaca Derecha McBurnie Y Von Blomberg Positivos A la palpación Profunda Dolor en todo El marco cólico Peristalsis presente Dos por minuto Se solicitan laboratorios Con los siguientes resultados Biometemática Con lococitos De 13.500 Neutrófinos Del 93% Linfocitos Del 7% Hemoglobina Del 13 Plaqueta Blablabla 7 milímetros En ambas posiciones El diagnóstico clínico Más probable es Tenemos enfermedad diverticular Apendicitis aguda Infección de vías urinarias Y ileitis terminal Por salmonella Ok ¿Qué piensan chavos? Dice el dolor En fosiliaca derecha McBurnie Y Von Blomber Positivo Apendicitis Infección de vías urinarias Divertículos Pero eso es más en colon Descendente No Recto y sin moides No Voy a poner Apendicitis Chingue su madre No me importa Gracias No me importa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hombre de 46 años de edad Es que es sometido Anestesia general Durante 6 horas Por colectomía total El tratamiento Que debería iniciarse En caso de presentarse El desequilibrio De ácido base Esperado es Desequilibrio Desequilibrio Ácido base Solución fisiológica Y potasio Reposición de pérdidas Reposición de pérdidas Más soluciones de base Voy a poner esa Porque no sé Me llama la atención Masculino de 26 años Posoperado De apendicitis Complicada Con peritonitis secundaria Durante las primeras horas Del posoperatorio El paciente Presenta fiebre alta Ansiedad importante Y dolor abdominal intenso No se refiere En complicaciones transquirúrgicas El diagnóstico gasométrico Se fundamenta en El diagnóstico gasométrico Se fundamenta porque Que opinan chavos pH bajo Potasio bajo Hombre de 34 años de edad Que acude al servicio De urgencias Porque desde hace 24 horas Presenta dolor Que comienza En mesogastrio Y que posteriormente Se localiza En cuadrante inferior Derecho Con irradiación A muslos y escroto Se acompañan De astenia Dinamia Hiporexia Náuseas intensas Vómitos En 3 ocasiones Y 3 evacuaciones Distintas Disminuidas En consistencia Perdón A la exploración Presenta Temperatura de 37.9 Una tensión arterial De 120.90 Frecuencia cardíaca De 100 Frecuencia respiratoria De 20 Abdomen Con resistencia Muscular Voluntaria Dolorada Descompresión Súbita En el cuadrante Inferior Derecho Del abdomen Se reporta Biometriomática Con hemoglobina De 13 Leucos De 13.000 70% De neutrófilos El examen El examen General De orina Reporta De 15 A 20 Leucos Por campo Bacterias Tres Cruces El tratamiento Indicado En estos casos Es Apelicectomía Analgésicos Antispasmódicos Y reposo Lidotripsia Extracorpórea Por onda De choque Antispasmódicos Y antibióticos Pareciera No es una apendicitis Porque ya no estaba Aventando esto La orina Yo creo que De parte No sé Le falta La fiebre Le falta El vómito Náuseas Ustedes quedarían Chavos Yo Le voy a dar antibiótico Hombre de 29 años De edad Sin antecedentes De importancia Se encuentra En protocolo Por diagnóstico De anemia Ferrocónica Sin encontrar La causa aparente Se sospecha De sangrado Del tubo digestivo Bajo Ante la sospecha Diagnóstica Y por orden De frecuencia Usted está obligado A buscar A De frecuencia En su edad Un crón ¿No? Esto ya es Para alguien más Anciano Tendría fiebre Y no sé Esto tampoco Voy a poner esta opción Mujer de 28 años De edad Con antecedentes De dolor crónico En cuadrante Superior derecho De 3 años De evolución Acude a urgencias Por presentar Desde hace 3 días Dolor en región Subcostal derecha Acompañada De ictericia De conjuntivas Perdón Acompañado De icteria De conjuntivas Coluria E hipocolia A la exploración Se encuentra 90 de frecuencia Cardíaca 25 de frecuencia Respiratoria Una temperatura De 36.7 Las conjuntivas Y piel con ictericia Abdomen blando Con dolor leve A la palpación En hipocondrio Derecho Tacto rectal Con salida De heces Hipocólicas Para confirmar Su diagnóstico Debe indicar Ultrasonido abdominal Colangio Resonancia Colangiografía Endoscópica Retrógrada Una cepre Y la tomografía Computada Ok Vamos a ver 28 años Subcustal Intericia Para confirmar El diagnóstico ¿Qué opinan chavos? ¿Se me antoja Una cepre? Pero también Se me antoja ¿Ves que es para Confirmar? Una tag Voy a poner esto Femenino de 52 años De edad Con antecedentes De cirugía Por cáncer Gástrico Desde hace un año Sin acudir A citas De control Acuda a consulta Porque desde hace 6 meses Presenta disnea progresiva A la exploración física Se encuentra Palidez de tegumentos Soplo Turifocal Además de Datos compatibles Con insuficiencia cardíaca El cuadro clínico En este paciente Es consecuencia De eficiencia de Aparece de hierro Hombre de 46 años De edad Que es sometido A anestesia general Durante 6 horas Por colectomía total El diagnóstico Gasométrico Del desequilibrio Ha sido base Esperado En la paciente Se fundamenta en Estas preguntas No me las sé La verdad Solo voy a ponerlo ya Mujer de 62 años Recuerden que yo No había hecho Estos simuladores Y no me las sé Las preguntas Y la verdad pues Así andamos Todos bien jodidos No se preocupen Mujer de 62 años Mujer de 62 años De edad Con diabetes Desde hace 25 años Con artritis Dermatoide Desde hace 10 años Sin especificar manejo Es llevado a urgencias Al presentar dolor En el pigastro intenso De inicio Hace 10 horas De manera súmita La respiración Se encuentra Con diaforesis Tequicardia Respiración superficial Una T.A. De 80 a 50 Se encuentra En posición En gatillo A la palpación Con abdomen En madera A la percusión Con pérdida De amatidez Del área hepática No es posible Ocultar ruidos intestinales El tratamiento Debe establecerse En esta paciente Es colocar Una zona nasogástrica Colocar un parche De piplón Recepción intestinal Trombectomía Pues es cirugía Vamos a darle cuchillo Femenina De 41 años De edad Con antecedentes De pirosis recurrente De al menos Un mes de evolución Acudo a urgencias Por presentar Evacuaciones melénicas Desde hace 72 horas Dolor en epigastrio De tipo quemante Una hora posterior Al ingesta de alimentos Ok Esta si me la puedo saber Esta si me la puedo saber Esta puede ser Una úlcera gástrica Gracias Ay si Ay mira Tipo quemante Posera Ingesta de alimentos A exploración de temperatura 37 grados centígrados 130 60 El abdomen Se encuentra Blando Depresible Peristasis Presente No hay datos De irritación Peritoneal Al tacto rectal Cuante Con presencia Melena Con base Al cuadro clínico Y a la exploración física El diagnóstico clínico Más probable Es Más Probable Es Una úlcera gástrica Complicada Hombre De 38 años De edad Posoperado De colestectomía Laparoscópica Acude A retiro De puntos De sutura Refiriendo Que ingirió Mucho ácido ascórbico Para su pronta Recuperación Y cicatrización Usted debería aclararle Que el tiempo mínimo De recuperación De una colestectomía Laparoscópica Es 21 días Bueno no sé 14 Voy a poner Dudé ya de mí A ver Qué pasa muchachos Hombre De 53 años De edad Con diabético De larga evolución Controlado Refere antecedentes De la parotomía Exploradora Hace 3 años Por traumatismo Cerrado de abdomen Desde hace 6 meses Presenta un saco Herniario Por arriba De la cicatriz Umbilical El día de hoy Presenta dolor abdominal Localizado En la zona Del defecto Herniario El cual se mueve Se vuelve incapacitante A su llegada Se encuentra Con fiebre Palidez en piel Diaforesis Taquicardia Dolor abdominal Intenso Abdomen en tabla Hernia ventral Dolorosa No reductible Y se indica Cirugía de urgencia Y no reduce La hernia El siguiente Es el procedimiento Quirúrgico indicado Plastía Sin material Protésico Con cirugía abierta Plastía Sin material Protésico Con laparoscopía Plastía Con material Protésico Con cirugía Yo pienso que va a ser esto La plastía Con material Protésico Por cirugía abierta Hombre Hombre de 63 años De edad Postoperado De volvulus Intestinal Con Colectomía Izquierda Y colostomía Secundaria No se reportan Complicaciones Durante el Trasoperatorio Durante el Postoperatorio Presenta dolor Intenso Indicándose La administración De varias dosis De sulfato De morfina El diagnóstico Gasométrico Fundamental En el siguiente hallazgo ¿Por qué me haces esto? Todos van a decir Que estoy bien Güey Hombre de 32 años De edad Que ingresa Al hospital Con cuadro Compatible Con apendicectomía Aguda Refiere Inicio de dolor Hace 18 horas Lo más probable Es que el evento Fisiopatológico Inicial Que desencadenó El cuadro Apendicular En el paciente Fue Obserción De la luz Apendicular Isquemia De la mucosa Hiperplasia Linfoide Edema Apare Yo pienso que va a ser La obstrucción De la luz Apendicular Porque en adulto Sería la primera causa Hombre de 45 años De edad El cual será sometido A cirugía de colon Por divertículos Consiste en el tratamiento De elección Para preparación intestinal Posoperatorio De este paciente Neomicina Clindamicina Cefalosporina De segunda generación Metro Y cipro Y cipro Metronidazol Y cipro Fluxacino Chavos Masculino De 38 años De edad Posoperatoria De páncreas Tectomía Por cáncer De páncreas A la pérdida De la función Endócrina De páncreas Te haría como Principal consecuencia Mala absorción Pérdida De secreción De lipasa Alteración De metabolismo De los hidratos De carbono De acidificación De acidificación Del químio Alimentario Yo creo que va a ser Una alteración En el metabolismo De los hidratos De carbono O puede ser Una pérdida De secreción De lipasa O una mala absorción De vitaminas Y minerales En el hospital regional Donde usted se encuentra Laborando Se han incrementado Notablemente Los casos De pancreatitis Especialmente Asociados Al alcoholismo Crónico Por desgracia Solo se cuentan Con tres camas En terapia intensiva Para dar atención A pacientes graves Por esta u otras enfermedades Por tal motivo Se ha implementado Un plan Para dar prioridad A aquellos pacientes Que presentan datos De mal pronóstico Y gravedad En las primeras 12 horas De iniciar el cuadro Dice el siguiente Dato considerado De mal pronóstico Y gravedad En pacientes Con pancreatitis A su ingreso Es La historia familiar De pancreatitis La signo De Grey Turner Positivo Puede ser Puede ser Nah Yo creo que va a ser El signo De Grey Turner El vato Porque ese es El hematoma Subcostal Me parece Mujer De 33 años De edad De ocupación Secretaria Por lo que La mayor parte De su día Laboral La pasa En posición Sentada Usted confirma El diagnóstico De absceso Perianal agudo Ven cabrón O sea Por estar sentado Puede salir un absceso No mames Está cabrón Esto de ser médico Las complicaciones Esperadas Del absceso Perianal Del paciente En caso De no tener Una resolución Pronta Sería Un absceso Fístula Perianal Papá Esto lo aprendí En Coloproctología En el hospital Civil de Guadalajara Con mis maestros De coloproctología Muchas Muchas gracias Al médico Al médico interno De pregrado Durante su Rotación En el servicio De cirugía Se le solicita Realizar Una plática En la cual Informa A los nuevos Internos De pregrado Sobre las patologías Que se atienden Más frecuentemente En los servicios Del hospital Si bien La que se ha Considerado Como causa Más frecuente Por mucho tiempo Corresponde A apendicitis La segunda Corresponde A A Bim 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 Basuras ¿Qué opinan Chavos? Yo pienso que Esta Vamos a ver Ahorita De todas formas Vamos a ver Cómo nos equivocamos Ojalá Quedemos en Medicina Familiar Chavos No he estudiado No he estudiado Nada de cirugía Nada Nada de cirugía He estudiado Chavos Nada La verdad Es que me paso De lanza Y saqué Treinta y dos No puede ser Hasta me da vergüenza Este video Que lo vean Chingue su madre Pero bueno Todos podemos Es que vean Todos estoy mal Casi Lesión de conducto Biliar Ok No pues ahí lo chequen Yo lo voy a checar También Voy a ver mi video Porque Si esta cabrón La verdad No he estudiado Nada Así Lo que es Nada De cirugía Entonces Pues ya nos dimos cuenta Que estamos mal Ahí Que estamos mal En cirugía Ahorita me voy a poner A leer unas flashcards Me voy a poner A leer Este Unos de mis resúmenes Que tengo aquí Y Le voy a dar Porque Creo que andamos mal En cirugía Chavos Esto está Tapa y groso Este perro Tenía Acalacia Disfagia Progresiva Es que son datos De verdad Que no me doy cuenta Y que me fui Con la finta Chingada Bueno pues aquí está La information Para que se la lean Para que se la lean Y la información Que faltaba Ahí está Yo sé que ahora Van a pensar Que soy un idiota Pero déjenme decirles Que no todos Podemos ser chingones En todo La neta En algunas materias Nos falla Y yo por ejemplo Soy de esas personas Que soy bueno Para hacer algo quirúrgico Pero la verdad Es que Pues nunca le pegué Así aquí al estudio A la cirugía Tanto como otras personas Que si la apasionaba Y bueno pues Esta mira La saqué bien De la fundoplicatura Esta se quemó Pero bueno Eso no es para sentirse mal Inclusive es Tu ayuda Para que te Pongas a estudiar En lo que estás mal Imagínense En gastroenterología No soy tan mal Estoy peor En cirugía De hecho No había hecho En cirugía Ningún simulador Ni estudiado nada Y ahorita me doy cuenta Que en cirugía Si me hace falta Darle una repasada A esto Porque hay unas cosas Que como lo del pH Esas cosas del pH La verdad Pues si me Agarraron en curva Y fácil Fueron como unas 4 De pH Y más las que Saqué mal Porque no las sabía Así de plano Así Entonces pues Ahí está chavos Somos humanos Bueno pues Esta es de la paciente Que no evacuaba Que tenía las esas Digatadas Con niveles Hidroaerios Y se coloca Sonana sobrástica Dice que Va a mejorar Del 90% De los pacientes Con oclusión intestinal Bueno Vamos a ver El de la úlcera Pues la cronicidad De la lesión Es lo que va a determinar Los riesgos En tener complicaciones La apendicitis aguda Del paciente Algunas cosas Si las tenemos Bien en claro Pues o sea No todo Nos Tienen jaque Como lo de los Ácidos base Y eso Algunas cosas Si las tenemos En la mente Pero bueno De todas formas Hay que dar una repasada Como pueden ver Está demasiado grande La información aquí Y no se puede mostrar Correctamente Así que Ni modo Pues Ahí lo ven Y Este paciente Era reposición de pérdida Más soluciones de base Yo quería poner esta Fíjense Es el paciente Que hizo una colectomía total Hace 6 horas Y dice que El tratamiento Debería iniciarse En caso de presentar El desequilibrio Ácido base Es reposición de pérdida Más solución de base Puff 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 No estoy feliz Estoy feliz Pero no tanto Porque si me di cuenta Que aquí Le bajé mucho En esto De 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 Yo creo que Va a estar muy complicado Para cirugía Tendré que ponerme A leer mucha cirugía Entonces Voy a darle No me voy a rendir Por esto Vamos a hacer Otro simulador De cirugía Pero ya después De que estudie cirugía Masculino De 26 años de edad Con apendicitis Complicada Con peritonitis secundaria Durante las primeras horas Del posoperatorio Del paciente Presenta fiebre alta Ansiedad importante Y dolor abdominal intenso No se refiere En complicaciones Transquirúrgicas Entonces Aquí era Un Un pH alto Y un CO2 bajo ¿Por qué? No se por qué Dice En los pacientes Con acidosis respiratoria ¿Qué es el trastorno Del equilibrio ácido-base En la que la disminución De la frecuencia respiratoria O hipoventilación Provoca una concentración Creciente Del dióxido de carbono Del plasma sanguíneo O sea Yo se que es esto Pero Realmente Nomás te dice Que está ansioso No te dice Que está Con una respiración De kuzmaúl Con una respiración De biot Ni nada Hijo de tu Reputísima madre La verdad Si así venía Una pre... Si así vino esta pregunta En el arm Qué putiza, eh Tenías que Tú sospechar De que está acá Todo pinche Hiperventilando, güey Por tus mamadas Es que por tus mamadas Ahí está La pinche respuesta Si quieren leerla Sea la verga Ahí te deja aquí La pinche guía La voy a ver La verga Y la voy a leer A ver si eso es cierto A ver si es cierto Que con eso ya Ya la hice Chiquiñada El paciente Apendicitomía Ah, mira Esa El paciente De apendicitis Que bueno Pues dolor migratorio Si nos daba Referencia A una apendicitis Yo, la neta Fui un Un menso Porque me fui Con la pata Tenía muchas cosas De la escala de Alvarado La temperatura Que se parece Los leucos de 13 mil Y yo me fui Con esto De la mendiga A la orina Qué menso Pero bueno Ya sabemos Para la otra Que si tiene el dolor Que migra Desde mesogastrio Ya saben Qué es La pinche explicación Que está bien perra Bien tan perra Que se sale De la pantalla No mames Este güey Tiene una Una diverticulosis Bueno Bueno pues Aquí nos va a decir Por qué Sospecha de Una diverticulosis Dice que La diverticulosis Es la primera causa De tubo digestivo bajo Güey Eso no lo sabía Pero ya lo sé Qué bueno Que lo sé Diverticulosis Primera causa De sangrado digestivo bajo Que se lo graben Chavos El ultrasonido abdominal Pues ya aquí La paciente Ya sabemos Lo que tenía La CPS Estrada de oro Para diagnóstico De cálculos En el colédoco Tiene la ventaja De proporcionar Una opción Terapéutica En el momento De diagnóstico En el colédoco O en el conducto Hepático También Bueno entonces Dice que como Es un método invasivo No es de primera opción Entonces es como La primera opción Entonces aquí dice Que el chido Es el ultrasonido abdominal Dice que Es el Ante la sospecha De una coalesistitis Una coelitiasis Es un dolor crónico Cuadrante superior derecho De tres años de evolución Dolor en región Subcostal derecha Eteris y conjuntivas Ok Si van a tener Una coalesistitis Coelitiasis Entonces el ultrasonido Para coalesistitis Y coelitiasis Es el chido Es el estudio inicial En cualquier paciente Que se sospeche De patología vesicular Bueno pues Para confirmar Dice Ni siquiera Dice si es inicial Un chido Ratas Vitamina B2 El paciente con cáncer gástrico Aquí porque Claro osea Bueno Me fui con la finta Dice que como se Cuentan unas células Células muy especiales Ahí dentro del estomago Pues son las que se encargan De absorber este De la vitamina B12 Y como no hay Pues a la verga ya se acaba El de la coalesistectomía total Que yo puse que es un pH bajo Y picabernato bajo Es un pH bajo Y un CO2 aumentado ¿Por qué? No sabemos por qué Gracias La alcalosis respiratoria Es un pH bajo En los pacientes Con acidosis respiratoria Que es el trastorno De equilibrio ácido base En la que la disminución De la frecuencia De respiración O hipoventilación Provoca una concentración Creciente de dióxido de carbono En el plasma sanguíneo Y consecuencia Aumentar el pH sanguíneo No modo Colocar patch De epiplón Iba yo a poner eso Verga Pues aquí está la explicación Y pues no me voy a entretenerme más Ya me voy a ir rapidísimo A una bolsa duodenal complicada Se hace mamón A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Estómago Un ácido péptico Chale vato Chale No pasa nada ¿Eh? Todo bien La duodenal Desaparece con el consumo De alimentos Y la gástrica Aparece 5 a 10 minutos De ingerir alimentos Y aquí Comió Una hora posterior De ingesta de alimentos Bueno Sí Aquí dice que es a 5 a 10 minutos Y aquí es una hora Cuatro horas Hijo de su Perra madre Por lo que nos equivocamos Siete Por eso Ya váyanse a la verga Inchi plataforma O me truenan los huevos Y luego Porque esos pinches Bancos de preguntas Son los mismos En todas las plataformas Ahí está la paciente De su pronta recuperación Por colisectomía Apodoscópica Y la pregunta Está enorme también Y la respuesta Está gigante No podemos verla Qué mala suerte Es una plastía Sin material Protésico Con cirugía abierta Pues ahí está Lo checan Lo checan Lo checan En todas estas pinches mierdas Ha sido pH bajo Y Y la presión Parcial De dióxido de carbono Alto O sea Es una mamada Es una mamada En todas las preguntas De ese tipo Ha sido la misma respuesta De puñetas Puñetas Bueno el paciente Que tiene la apendicitis Estuvimos bien Por el fecalito Que obstruye Una bien Gracias Ah bueno Perdón Pa' que se lo lean Chavos Pa' que se lo lean Neomicina Y eritromicina Vete a la ver ¿Cómo son? Ay Dios mío Perdón Ojo dice En este caso especial Deberías indicar Un medicamento Que sea específico Para tracto gastrointestinal Y de preferencia Que no se absorba Para evitar barreras Con la flora bacteriana O otros niveles de modo Que Tu primera opción Es la neomicina Partiendo de ahí Analiza Con que otro Antibiótico es correcto En el tala ver Acción Pues ahí está Chavos Me voy rapidito Alteración de metabolismo De los hidratos de carbono A los pacientes Que les hacen Una paquetectomía Por cáncer de páncreas Pues quedan jodidos ¿No? Aquí vamos a ver Las opciones Que teníamos Y por qué están mal Y la que tenemos Por qué Chingados está bien No estamos tan güeyes Pero sí ¿Qué? ¿Qué mamada? Dicen que el signo De Grey Turner Positivo No es urgencia Güey La puta hemorragia Reto Retro Perdón Peritoneal No es urgencia Güey Chingas a toda tu madre Güey Neta Pinchas preguntas Me cagan Porque todo está bien Pero uno tiene que ser La más certada Para calificar Tu pinche pericia ¿Y qué tan Veraz eres Para contestar? Veníse la verga Son pinches preguntas Hechas para chingar Nomás Pregunten cosas Chingonas ¿Qué digo? Exámenes se pasan Así es en México Desde que quieres Entrar a una secundaria Pinche examen Está hecho para que Te cochen Y no pagues A la secundaria Que quieres ir Qué Pinche sistema Más Culero Pinche sistema Retrógado Diría la Pinche vieja Esa Bueno Ni siquiera me quedo Poner a leerlo Porque Me da coraje Gracias No, ya vámonos Ya Ya sabemos qué pedo Mira Ah, esta la tenía bien Porque Pues mis maestros Me la enseñaron Bien Gracias No la voy a ver Porque ya me la sé Si no Pero ustedes no Así que Ahí está Le echen un ojo Coeliteasis Y coelicistitis La segunda causa De Este más frecuente De Así No Que Llega A los servicios Supuestamente Y ya se acabó Bueno chavos Ya sin hacer más largo Este video Muchísimas gracias Por ver mi video Muchísimas gracias Por seguir Suscribiéndote Y por darle like Y por suscribirte Principalmente Necesito que te suscribas Pinchi vato Gente Muchas gracias Ya tenemos Este Una comunidad un poquito Más grande Ya estamos Este Más diversos En género Ya hay mujeres Y hay chavas Aquí Chavas les mando Un saludo Mando un beso Les mando un beso Un besote A todas las chavas Y Un saludo cordial A todos los chavos A todos los médicos Nos damos la mano Y ya saben Pues muchas gracias Por ver mis videos Y hasta la próxima Y mucha suerte Y mucho éxito Hasta luego